Música Muy bien, dejamos a Aramí atrás de una bellísima cabaña, increíble cabaña con un confort Que no se puede creer espectacular para seguir presentando más contenidos que hacen a la propuesta Estamos en un marco natural y lo natural dentro del contexto de la terraza es el deporte, el deporte de excelencia Y ese deporte de excelencia solo le pueden dar una conducción y una coordinación Que justamente es la de CEPI, Núñez Silveira y los profes Los profes con un vínculo increíble con los chicos, obviamente conociendo a cada uno de los partícipes de lo que es la escuelita de fútbol Nos dan su testimonio con respecto a su actividad Profes de la terraza, escucha Buenas tardes, soy Cecilia Viera, tengo 21 años y me encuentro cursando el cuarto año del profesorado de educación física Estoy trabajando en la terraza con los chicos de 10 y 11 años de edad Bueno, el trabajo comenzó Las primeras clases empiezan primero con un diagnóstico para ver cómo están los chicos con respecto a los fundamentos Tanto con la conducción, el pase, el control Y a medida de eso vamos planificando junto al otro profe con el que trabajo Y vamos realizando trabajos Primeramente la clase se estructura con la entrada en calor Unos 15 minutitos de entrada en calor Después hacemos unos ejercicios para trabajar los fundamentos, la coordinación Y después, más o menos a los últimos minutos, 10, 20 minutos de la clase Hacemos un plus de un partido de fútbol como para culminar la clase Lunes, miércoles, trabajamos sobre todo lo que es el entrenamiento de los fundamentos Y en los días viernes, sí, hacemos entrada en calor y el resto de la hora jugamos partido Siempre ante la presencia de algún tipo de conflicto, lo vamos hablando Siempre dejamos en claro que es importante el respeto ante los profesores, alumnos y entre compañeros sobre todo Acá sobre todo en la escuelita venimos a aprender, a divertirnos y a jugar Y hay que dejar de lado cualquier tipo de comportamiento de ese tipo Bueno, en este horario contamos con la presencia de tres chicas que se fueron integrando La verdad que es un grupo muy lindo porque los chicos la supieron interar desde un principio La respetan y sobre todo a la hora de los ejercicios, del partido No tienen problemas con respecto a compartir con ellas un rato de juego Se cuidan muchos entre ellos y eso es uno de los valores más importantes también que tienen entre ellos Y sobre todo el respeto ¡Gracias! ¡Gracias!